Ilda, que allá nos llama, Ildita. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctora, a usted le he llegado a conocer cuando teníamos una reunión del Día de la Mujer, acá en Reynoso, cuando estaba Félix Moreno. Ah. ¿Se acuerdan? Usted me dio una tarjetita. Sí, sí. ¿Después de cuántos años? Uy, Ilda, ya. Me lo contó con pelusa, ya no se usa. Gracias. Disculpe la molestia, más bien. Deseo de todo corazón bendiciones porque usted es una buena persona en el cual ayuda bastante a los seres humanos con todos los problemas que tiene. En el cual le dejo muchas bendiciones. Gracias, Ildita. Dime, ¿has escuchado a Sara? Sí, y no estoy de acuerdo con lo que ella permita, ¿no?, de que haya tenido su hija de 15 años con esa persona de 35. En realidad debe tener su responsabilidad, como debe ser. Porque prácticamente esa criatura, mañana más tarde van a necesitar más cosas. Ahorita tendrá a su madre y el día que se va a su abuela por decir, se muere, ¿quién lo va a ver? La chica de 15 años. Está muy mal eso. No estoy de acuerdo. Muy bien, Ildita. Dime, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es, doctora, que mi papá ha tenido dos matrimonios en el cual, en el primer matrimonio, mi mamá murió en el año 98, no le dio el divorcio y mi madrastra se murió en el año 2005. Entonces, por parte de mi madrastra, tiene cinco hijos en el cual mi papá volvió a comprometerse, se volvió a casar por civil y por religioso. Mi mamá también se casó por religioso y por civil. ¿Y cuántos hijos tuvieron con tu mamá? Tres, de las cuales dos somos vivas y una bebita se murió. ¿Ya? ¿Y luego? Entonces, mi mamá, no, mi papá siempre nos decía de que mi mamá se murió y yo me enteré en el año 98 cuando mi mamá se murió. ¿En las dos relaciones has estado casado? Sí. ¿Correcto? ¿Y cuál es tu pregunta? Entonces, mi pregunta es de que ahora que se murió mi madrastra, entonces estoy posesionando acá en la casa. ¿Perdón? Bueno, estoy posesionando acá en la casa de Pedro Ruiz, en el cual estoy en todos mis derechos de estar ahí y en el cual mis hermanas tratan de mortificarme de que dice que esa es la casa de su madre de ella, en el cual también... ¿Esa casa fue adquirida durante el matrimonio de tu madrastra? Ajá, no, de mi mamá. ¿De tu mamá? Ajá. ¿Y nunca hubo liquidación de bienes? No, 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 no. Entonces, este, perdón, y tenemos también terreno en Huachipa, algo de 3,200... ¿Metros? Sí, 20 metros, en el cual somos siete hijos, cinco de mi madrastra y dos de mi mamá con mi papá. ¿Y a cuántos? Entonces, en las cuales ella a toda costa quiere hacer, mi hermana, la hija mayor de mi madrastra, quiere hacer su testamento de parte de su mamá, agarrarse la mitad. Entonces, yo agarrarle y dije, para evitar problemas, papito, mejor, todos somos hijos y a todos por igualdad. Pero en vista de que ella no, prácticamente, este... ¿Son ocho hijos? Sí. Ya, ya, Hildita, te tengo que dejar y para poder dejar la línea libre, correcto. Siempre, siempre, cuando fallece uno de los padres, uno te tiene que hacer la sucesión intestada. Siempre, no esperar siete años, seis años, siempre pasa el luto y tienes que hacerlo. Con el certificado de defunción de la mamá fallecida, con la partida de nacimiento de todos los hijos, se nombra los herederos. Hilda no tiene esto, por eso se le ha formado un arroz con mango. La mamá muere y después se casa con la segunda señora y tiene hijos, que al final son ocho. Todos los hijos, cariño, todos los hijos tienen el mismo derecho. Pero habría que hacer una división exacta, porque es como fue un bien adquirido durante el matrimonio de tu mamá. Esa casa tendría que estar dividida, 50 para tu papá, 50 para tu mamá, correcto. Así quedaría, 50 para tu papi, 50 para tu mami. De este 50%, solamente los hijos, es decir, los tres hijos, los tres hijos adquiridos con tu papá, tendrían derecho. Y acá vienen los ocho hijos, cinco del primer matrimonio y ocho del segundo. Entonces, no es tan cierto que, por ejemplo, en el caso del terreno de Huachipa de 3200 metros, hay que ver cuándo se adquirió, dónde se adquirió. Yo creo, Hilda, que tú tienes que ya hacer una sucesión intestada. Necesitas la partida de defunción de tu mami. Necesitas la partida de nacimiento de tus hermanos. Necesitas un certificado negativo de que no hay testamento en registros públicos y un certificado negativo de que no hay sucesión intestada. Ándate a la notaría que te pueden ayudar, Sofía Ode. Busca en mi página web, ahí está la notaría Sofía Ode que te puede ayudar. Me voy a otra consulta mientras me va diciendo que hace Gustavito. Mirna. Doctora, estimada doctora Ley, estoy separada de mi esposa hace muchos años. Él se encuentra fuera del país. Me manda una pensión de alimentos a través de terceros. Quiero saber ahora que ha salido la nueva ley de divorcio. En el caso que yo le pedí a divorciarnos por intermedio de su representante, ¿me correspondería el 50% de los bienes que pueda tener en el país que se encuentra o no? Sí te corresponde. Todos los bienes de este señor adquiridos en Italia, en Estados Unidos, todo ese 50%. Ese fue para mejorar, pero se le olvidó. No tengo contacto con él. Acá tenemos dos hijos mayores. No sé si se ha casado allá, pero sí sé que tiene un hijo. ¿Cómo puedo enfocar el caso? Ahora les digo qué vamos a hacer con Mirna, porque Ricardo de San Juan de Mirafuero me está llamando. Ricardito, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Bien, ¿qué tal? Dígame. Tengo un problema, doctora, aquí. Hace años he sacado un préstamo de carpa, ¿no? Para... en material hemos sacado. ¿Ya? Y ahorita me dio una sorpresa que debe 5 mil dólares, dice... ¿Cuánto fue el préstamo? Está despotecado mi casa, dice... ¿De cuánto fue el préstamo? De mil soles en ese tiempo, creo que en dólares, después estaba el carpa. ¿Cuánto mil dólares? No, no, no. Mil soles creo que en ese tiempo he sacado. Ya. ¿En qué año? En 95. Ya. Y ahorita he sacado unos papeles que necesitaba, ¿no? Este, para techo propio y en eso me sale que debo 5 mil, está hipotecada la casa. Hipotecada la casa no puede ser, pues. Y... Porque la hipoteca... ¿Tú firmaste alguna escritura pública de hipoteca? Este... Desde el préstamo nada más he firmado. ¿Pero te acuerdas si fuiste un notario y firmaste la hipoteca? No, 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 no. Solamente ahí... La hipoteca, Ricardito, solamente... La hipoteca no baja del cielo. O sea, por ejemplo, si yo le debo dinero a Pepito y yo le firmo un papel, si yo no voy al notario e hipoteco mi casa en favor de Pepe por los 5 mil soles que me presta, él no puede ejecutar la casa. Pero no sé cuál ha sido el formato. No vaya a ser que ya firmamos la hipoteca, bebé. ¿Has ido a registros públicos? No, doctora, sino que ahora... Tienes que ir a registros públicos y ver la ficha de tu inmueble. A ver si ahí aparece la hipoteca. Si no aparece la hipoteca, estamos ya tranquilos. Pero mientras tanto, estoy viendo que son 13 años. Y dime una cosa, desde el 95, ¿tú alguna vez recibiste alguna notificación o recién te llegó de pronto? No, no, no. Ahora es que yo tengo dos cuartitos recién construidos, ¿no? Y como ahora hay inscripción para techo propio y eso... O sea, tú fuiste a techo propio y te encontraste... Cuando te han hecho la revisada, tenías este anticucho. Sí, doctora, es una sorpresa para mí. Ya, la ley dice que prescriben las deudas a los 10 años. Y acá ha pasado 13. Yo que tú exploraría la fórmula para que prescriba la deuda. Según la ley. Ya. ¿Ya? ¿Correcto? Ok, Ricardito, muchas gracias. Me voy un corte y regreso. Prescripciones. Esta señora Hilda que me ha dejado preocupada. Señora Léctrica.